Eres Rafael Camillo, el soñador El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Y reviviendo poco a poco Viviendo de todo Y yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Y que nuestro vino la torrenta no podrá Y se va a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de mi forma de vivir Y no quiero ser tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso y yo te amo No quiero ser tan solitario aquí en la casa Estaba un poco bajo la música Bueno, yo te escuché afinado Sí, sí sentí que no te emocionó Pero te escuché afinado Y yo creo que estás preparado Gracias Yo quiero saber, además de que tienes un talento, ¿qué te motiva? Quiero saber si estás casado y cuántos años tienes ¿Qué es lo que tienes, hermano? Es lo que sí, donde vive también el teléfono ¿Ah, sí? Están mis hermanos ¿Usted cree que se puede comportarlos, no? No, 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 no Ándele 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 Creo que es muy afortunada tu decisión de mostrar tu talento en un escenario así Y bueno, ojalá y sigas adelante en la competencia Y no nada más decir Sí, 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 y también quiero decir una cosita más Tengo mi hermanita aquí Que no la he visto en 20 años Es la primera vez que la vio en dos Feliz cumpleaños el sábado Feliz cumpleaños, mija, ya sabes ¿Y apenas se reencontraron aquí en Los Ángeles? Pues me encontraron en Facebook Y luego de ahí, pues, estamos en contacto Y de ahí, pues, dije que se venga pa' la pequeña Ah, no, cuando estás famoso te salen así Mira, mis hermanos ahí, mis hermanos No, pues, sí Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno, pues, qué bueno que lo disfrutes De verdad, vamos a ver los resultados ahorita finales Ok, pues, muchas gracias por los paseros A ti, vale